Porque Jesús enseñaba con autoridad. ¿Cómo debemos nosotros enseñar? Con autoridad. ¿Y qué significa la autoridad? Que Cristo no solamente decía con sus labios las cosas, sino que también las hacía. Que Cristo no solamente enseñaba de palabras, sino que también lo cumplía. Que Cristo no solamente enseñaba con decir hagan esto, hagan aquello, sino que Él era el primero en hacerlo. ¿Cómo debemos enseñar en la iglesia? Con autoridad. Autoridad no significa solamente levantar la voz, autoridad no significa solamente yo soy el que mando. Autoridad significa que con mi testimonio, con mi vida, el otro dice es verdad, se está haciendo.